Bueno, vamos a dar un aplauso a un grupo que se llama Geyser, que van a tocarnos un par de temillas. Los dos son temas propios, suyos. Bueno, pues empezamos con ellos. Buenas noches, somos Geyser y estamos intentados tocar en la llámese de la chancurada en la chancuración. ¡Un, dos, tres, sí! Y si no hago lo que quieres, seré una mente en su pasión. Y si no digo lo que dice, mandaré el caso de ellos. No vales nada, solo tienes ganar toda la razón. Tal vez te acordes de este instante, tal vez te más creo que hay aquí. Solo quiero que te caes, solo tienes ganar toda la razón. No vales nada, solo me detienes de otro país. Y si esto está que arde Y si todo sigue así Pues la verdad no me preocupa Que no te superes, que no te superes Y si morimos todos, solo queda sangre loca